el bosque de chapultepec es un parque urbano ubicado en la alcaldía de miguel hidalgo en la ciudad de méxico es uno de los más grandes de su tipo en el hemisferio occidental está dividido en varias secciones y alberga algunas de las atracciones turísticas más importantes de méxico como el museo nacional de antropología tiene tres lagos artificiales áreas deportivas y numerosas fuentes es uno de los lugares más visitados por los residentes de la capital y turistas que llegan a la ciudad el bosque fue declarado área arqueológica ya que contiene muchos sitios históricos y se han descubierto cerca de 4000 objetos arqueológicos y ha sido incluido en la lista de sitios candidatos para ser declarado patrimonio de la humanidad en méxico actualmente en la zona existe un gran proyecto que se está llevando a cabo llamado bosque de chapultepec naturaleza y cultura en coordinación con el gobierno federal el gobierno de la ciudad de méxico planea construir cinco pasos peatonales para conectar las cuatro partes del bosque de chapultepec que pasarán a formar parte del proyecto integral el único proyecto que arrancará este año será la calzada flotante de 324 metros de largo y 12 metros de ancho que será construida por fredel ingeniería y arquitectura con una inversión de 186.9 millones de pesos que se extenderá por dos niveles de periférico que irán desde molino del rey en la primera sección hasta la calzada de los compositores en la segunda sección según la información del proyecto bosque de chapultepec naturaleza y cultura se integrarán los tramos peatonales desde los pinos hasta cárcamo de dolores asimismo habrá otra calzada flotante desde la intersección de paseo de la reforma y calzada de chivatito hasta la segunda sección del parque rosario castellanos que también pasará por periférico otra parte interesante del proyecto es el tajo de chapultepec este será un proyecto de espacio público de entretenimiento e integración peatonal cuyo objetivo principal es crear un espacio de esparcimiento de alta calidad para los visitantes conectando el bosque de chapultepec y permitir una ruta continua para conectar la tercera sección del bosque y la nueva cuarta sección la cual se ubicará en el predio donde por muchos años estuvieron las industrias militares sedena la integración de la tercera y cuarta sección del bosque de chapultepec está definida por una gran zanja o pozo que pasará por la avenida constituyentes y del centro ecuestre sedena la ruta diseñada incluirá intervenciones y actividades recreativas que seguramente la convertirán en un atractivo turístico si quieres saber más acerca de este proyecto en la descripción de este vídeo te dejo los enlaces de las páginas oficiales donde podrás encontrar toda la información del proyecto no y y Gracias por ver el video.